Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Pugil Battle Y nos encontramos aquí en los servidores de Hypixel Y unos platanitos en el video de hoy, no os lo vais a creer Pero me ha tocado hacer un platanito Así que vamos a ver que construcciones vemos el día de hoy Y a ver quien gana, ojo porque está muy pero que muy chulo Así que bueno, dentro video Que me tocará construir hoy, será algo épico? Será una troleada, no se que va a ser Pero bueno, 3, 2, 1 Y... Me ha tocado hacer un platano Que me estas contando tío LOL Bueno, bueno, vamos a ver como me sale este platano Vale A ver, yo pensando, voy a hacer un platano Pero ya que voy a hacerlo muy rápido Voy a hacer como una especie de monumento al platano Me gustaría que no saltaras esta parte del video Porque ya que estoy hoy yo solo Porque la gente ha desaparecido, no se ha habido un apocalipsis zombie o algo Estoy llorando estoy yo solo porque me han abandonado Bueno, no pasa nada Vamos a ver que tal nos sale esto Puede estar muy pero que es muy guay Vale, vamos a comenzar dándole aquí Y voy a poner el suelo que sea de césped Pero lo que vamos a hacer va a ser un monumento al platano Entonces para ello necesitaremos escaleras de piedra Vale, perfecto Tenemos de esto piedra luminosa Necesito también esto de aquí Vale, perfecto Voy a poner esto por aquí Y vamos a hacer una especie de monumento Me lo voy a currar un montón Ya que es un platano Vamos, me lo tengo ya aprendidísimo Como se hace el platano aquí en el Minecraft Simplemente hacemos estos tres por aquí Tres o cuatro Como quieras vamos a hacerle cuatro Luego sería, a ver Esto por aquí Vamos a ponerlo bien Así Ahí está Ahí sería una parte del platano Y luego otra parte del platano Sería esta parte de aquí arriba Vale, perfecto El platano quedaría tal que así Vale, entonces luego le vamos a poner por aquí Lo que sería la parte de arriba La parte de abajo del platano Y luego si es de Canarias Lo que le podemos hacer es Ponerle pintitas negras Pero mira Como es un super monumento Voy a hacerlo gigante Voy a hacerlo de tres Para que quede mucho más épico Y así tenga más superficie Vale, vamos a ver Ha quedado todo perfecto Tío, que me ha tocado hacer un platano en mi canal Es que es increíble Que suerte tengo Madre mía, esto va a molar muchísimo Y bueno, os preguntaréis ¿Dónde está la gente? ¿Por qué más si no estás grabando con nadie? ¿Tú siempre juegas build battle con amigos? Pues estoy grabando estos domingos por la tarde Y de hecho no sé por qué No hay nadie O sea Es algo muy extraño Porque, no sé Estaba buscando a la gente Pero, ¿será que has muerto? ¿Les ha ocurrido algo? Esperemos que no Pero, no sé Pero bueno, no pasa nada Espero que eso no influya en el vídeo Y que os guste igual Y encima está haciendo un platano en mi canal Tío, que es que Es que, ni Esto no lo he hecho ni queriendo O sea, me ha metido una partida Y me ha tocado hacer un platano, tío Buah, buah Esto va a quedar tópico Vale, el monumento sí Algo tal que así Vamos a hacer una especie de placita Por así, una plazoleta De estas, como se llame Por aquí Y luego ya lo decoraré un poquito más Pero va a ser El supermonumento a todos los platanitos El supermonumento platanín Vale, vamos a ver ¿Cuántos he dejado por aquí? He dejado desde este bloque Uno, cinco Vale, pues ahora hacemos cinco para allá Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vale, sería simplemente esta placita Ahora le ponemos glowstone Le pongo un par de árboles Porque va a ser el supermonumento Vale, perfecto Dios Yo digo, a ver si me ha tocado Yo que sé, un meteorito Una explosión Un cohete Un submarino Un alcachofa No lo sé Pero me ha tocado hacer un platano, tío Dios, estoy súper emocionado Bueno, mucha gente también me ha preguntado El tema de las votaciones de Will Battle ¿No? Más si por qué a este votas good Y al otro vota super pup Si es más o menos es lo mismo Pues simplemente es el criterio de cada uno ¿No? Es la personalidad Ya sabéis que, bueno Vivimos en un mundo democrático Por así decirlo Bueno, en casi todos lugares hay democracia Menos en algunos sitios Y cada uno vota lo que opina ¿No? O sea, opina cierta cosa Y ahí está la cosa Es Cada uno tiene su opinión Es su personalidad Y yo eso lo defiendo Si a ti a lo mejor te puede parecer Que esto está muy guapo Y a mí me puede parecer que no está tan bien Y simplemente es eso Es personalidad Vale, perfecto A ver, vamos a poner aquí Creo que Dios, es que esto de tener aquí El micro justo delante ¿Sabes? Molesta un montón Porque no puedo ver bien Lo que tengo en la barrita de abajo Así que a ver Me estoy desomando así un poco Vale, sería algo tal Que así voy a poner rápidamente esto Porque ya queda poco tiempo Queda un minuto y medio solo Venga, venga Por aquí Vamos a poner más por aquí Y encima lo estoy poniendo al revés Grande más Sí, grande más Y no se va a poner escaleras Vale, esto por aquí A ver, esto aquí Creo que voy a dejarlo tal que así Venga, bajamos aquí rápido las escaleras Escaleras, escaleras Corre el monumento del plátano Qué guapo que está Vale, aquí había hecho Esto de aquí, ¿no? A ver, esto era así Vale, perfecto A ver Voy a dejar esto por aquí Así Así Estos cuatro Y ahora por aquí estos cuatro Vale, voy a intentar hacerlo Todo rápido, ¿eh? Voy a intentar hacerlo Todo rápido Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Perfecto Venga, ahora bajamos por aquí El super monumento del plátano Que ha quedado todo guapo, tío Estoy tan nervioso, en verdad, ¿eh? Estoy tan nervioso Vale, por aquí serían otros cuatro Y terminamos ya ¡No! Estos ladrillos no son más Sí Vale, con cuidado Así, así, así Así Ahora, por aquí Por aquí, por aquí Vale, perfecto Ahora bajamos por aquí Otro ¡No! Que lo he puesto mal otra vez Madre mía Los nervios, tío Estoy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso Vale, vale Necesito ahora Lo que sería aquí Árboles Y polvo de huesos Madre mía, que tengo las maíz con las puestas Madre mía Que no se noten ahí los nervios ni nada, ¿eh? Vale, esto por aquí Ahora ponemos esto Vamos a poner más por aquí Para que quede guay Esto por aquí Esto por aquí Para que no tape tampoco Lo que es el super monumento Vamos a poner otro por aquí Y ya está Y ahora simplemente decoramos por aquí Vamos, el super monumento del plátano Todo épico que me ha quedado, ¿eh? Me gusta, me gusta un montón, tío Espero que os haya gustado muchísimo también Esta super construcción Lo he hecho, pues Dando lo mejor de mí Mira, mira Qué guapo que está El monumento al plátano Me ha tocado hacer una banana, tío Ahora vamos a ver Qué va a hacer la gente, ¿no? Porque A ver Si me van a insultar a mí o a la gente ¿Qué es esto? Esto es un plátano Esto no es un plátano, tío Me has ofendido Bueno, le voy a dar Un pop Venga, le voy a dar un pop Porque al menos es amarillo Oye, podrían haber hecho cosas peores Vamos a dejar super pop Si es algo muy malo Vale, bueno Este plátano está algo mejor Estoy entre Bueno, le voy a dar un ok ¿Vale? Porque Al menos tiene forma de banana Y le ha puesto el detallito este de aquí arriba Que está bastante bien Vale, siguiente Este estoy Este No sé No me ha gustado Tampoco demasiado Voy a darle Un pop Porque No sé Ha tenido cinco minutos para hacerlo Y le ha salido un poquito cascada ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapada! Un good Un good Tirando a Epic Este es el plátano este que bailaba antes que ponía en las anotaciones Tío Está todo guapo Le ha faltado un brazo Pero está muy épico, ¿eh? Vale Un mono con un plátano Un good, tío Está todo Mira la cara que tiene, tío Me recuerda a la de Mago, tío Está muy guapo este plátano Es un platanito Chiquitito Uy, qué bonito el platanito Mira Mira Es cuco O no es cuco, ¿eh? Bueno Ha estado bien Le doy un ok Porque es cuqui Es kawaii Vale, ahí está Dice El mío es malo Mirad el mío, chaval Mirad el mío Mirad el mío Es súper épico, ¿eh? Legendary Legend Legend Legendary, ¿eh? Es un legendary Porque esto es épico, ¿eh? ¿A que sí? Oh, qué Vale Este plátano está Está muy bien, ¿eh? Está muy guapo Le voy a dar un good Porque mirad Este es gigante Está todo guapo Este parece un Pac-Man Pero este está muy bien Me ha gustado muchísimo Vale, siguiente El plátano nevado Bueno Este le voy a dar un ok Ha hecho bien la forma del plátano Pero no sé por qué lo ha nevado Es un plátano De polvo norte, ¿no? Bueno, lo doy un ok Nada, la verdad es que la gente Ha hecho muy buenos plátanos Eh... Bueno Este está bastante bien también De un ok tirando a good Es que lo ha hecho súper grande O sea, la gente Se le ha ido la castaña Pero mola O sea, le ha salido muy bien El mío es que me he centrado más en esto Pero mirad Ahí está Ha ganado el súper plátano Bailongo, tío GG, GG Ha ganado Es que, madre mía Se le ha ido muchísimo la castaña Está muy guapo, ¿eh? Sí señor GG, well played Bueno, platanitos Pues hasta aquí Este vídeo de Build Battle Espero que gustan muchísimo Los plátanos que ha hecho la gente La verdad es que me lo he pasado Muy bien construyendo Si os preguntáis más Si por qué has quedado en quinta posición Si me gustó mucho tu plátano Era el mejor Bueno, recordemos que en este vídeo Ha sido muy generoso La hora de votar He votado epics, good de todo Y claro, al estar jugando yo solo Porque la gente había desaparecido Pues no me han votado bien Porque no saben la coña Que tenemos aquí Con el tema de los platanitos y demás Así que bueno, no pasa nada Para mí, mi construcción ha sido la leche Espero que gustan muchísimo Apoyenlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós